Muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Vamos a seguir mostrando los personajes que quedan por enseñar en este canal Así que nada, vamos directamente para allá De los zombies solamente me queda el... el Super Brains El Super Cerebro de fiesta Y me queda también el Tóxico, que no lo he probado, que es uno de los legendarios Que ya sabéis que me tocó una de las partes en un abriendo sobres Pero bueno, si sale a las plantas pues no ocurre absolutamente nada Simplemente pues jugamos con las plantas Pero me gustaría quitarme los zombies de primera mano Ya que voy a terminar esta parte, ¿no? De estos dos bandos que podemos jugar ahora mismo con estos personajes que están por enseñar Evidentemente, así que nada, estamos con los zombies Nada, he hecho una eliminación, creo, he probado por mi cuenta Derrota enemigos para rellenar su indicador e iniciar la hora de la fiesta Te moverás más rápido e infligirás daño extra, ¿vale? Debería haberlo leído con dos anteriores personajes Pero bueno, no pasa nada Estamos aquí en la cumbre zen Así que bueno, vamos a ver cómo está ¡Uh! Poquita gente Esto no te creas que viene muy bien Sobre todo porque tenemos los 30 segundos Y tardamos 10 a lo mejor En encontrarnos Con alguien Bien, por lo menos me lo he conseguido eliminar Lo he conseguido eliminar Madre mía, ¿se está moviendo justo de una forma? No me lo puedo creer Siempre viene por detrás alguien, tío Pero bueno, da igual, no pasa nada Estamos poquitas personas Acabo de hacer la primera eliminación Y bueno, no va a dar demasiado juego 15-15 Partidas muy igualadas Eso es lo bueno que tiene este... Este... este modo de juego, tío Que las partidas son súper igualadas, tío Eso es lo bueno que tiene Vale, no ha hecho el salto Menos mal ¡No! ¡No! ¡Cárgatelo, por favor! Si le he dado... si le he dado una bola directamente, tío Tenía que haber caído Aunque los otros me hubiesen eliminado Tendría que haber caído Madre mía, tío El tema de los pomelos, de verdad Yo, sinceramente, no sé qué quieres que te diga Pero hace falta retocarlo Pero, 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 pero ya, tío O sea, madre mía Que ese pomelo tóxico, tío Tendría que haber caído Pero ya, chaval O sea, what that En serio, tío Qué narices, ¿sabes? No, tío ¡Bien! Menos mal, por lo menos Pude recuperar un poquito el tiempo Aunque tengo muy poquita vida Bien, venga Lo vuelvo a recuperar un poquito Nos adelantamos Que eso también es muy importante Vale, se lo carga No me ha dado tiempo más, realmente Bueno, le hemos dado, le hemos dado un poquito Venga Patadón Vale, me han dado la asistencia Venga, va a explotar, va a explotar Está a puntito Vale, perfecto Recuperamos esto otra vez Vamos bien, vamos bien, chicos Vamos bien Hemos aguantado muchísimo, ¿eh? Muchísimo Ahora mismo Estamos yendo hacia el respawn de ellos Vale, le he dado No sé si lo suficiente Para que el juego considere Vale, le he dado otra vez Vale, iba a explotar Por eso se ha acercado a mí Por eso, tío Pero bueno, hemos conseguido Resetear el contador Vale, hay un pomelo aquí Bueno, le hemos quitado eso Que es al fin y al cabo ¡Ey! Muévete, muévete Está el detrás El detrás ¡Toma! ¡Mira! Me lo he cargado justo antes de explotar, tío Pero bueno He aguantado bastante, ¿eh? 20-30 Creo que le va a revivir Pero no sé si le va a compensar Con el poquito tiempo que tenemos Para poder hacer los ataques, ¿eh? Bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe No me puedo quejar Han salido unas buenas jugadas Hemos ido bastante apuraditos, ¿eh? Bastante apuraditos Pero estaría bien encontrarme Con mis compañeros de equipo Para poder intentar hacer algo Evidentemente ¿Al quién me ha dado, tío? ¿Quién me ha dado con eso? Fíjate, me han vuelto a congelar ¿Qué ha sido? ¿Una maceta? No, no Este es el que me ha eliminado Pero ¿Quién me ha congelado? ¿Quién ha sido la persona que me ha congelado? O la maceta que me ha congelado Eso es lo que yo quiero saber ¿Sabes lo que pasa en estas partidas? Que realmente no te da tiempo Hacer muchas eliminaciones ¿Tú te has dado cuenta Solo lo que tardamos En llegar al centro? Necesitas gastar habilidades Para poder llegar Fijaros 13 segundos Que tengo para poder hacer algo, tío Es increíble, ¿eh? Bueno, por lo menos algo es algo No voy a poder hacer nada, chicos Me ha eliminado Me ha eliminado porque es el tochaco Me ha transformado en cabra, tío No me lo puedo creer Bueno, 7 eliminaciones Que son bastantes para este modo Bastantes, chicos Porque ya habéis visto lo poquito que dura Tengo que utilizar habilidades Que puedo utilizar para hacer daño Para llegar antes, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Si te pones a pensarlo, tío Es... ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Hala, hala! ¡Qué sobrada! ¿Le doy? ¡No! ¡No le daba a ninguno! ¡Venga, tío! Si estaba perfectamente apuntado ahí ¡Hala, chaval! ¡Qué pena, eh! Bueno, pero vamos a ganar esta partida Si me da tiempo ya ¡Oh! Lo siento por el KS Pero esa baja Tenía que ser mía, compañero Lo siento Ha sido un KS Un poco... Un poco así Pero bueno Como aquel que no quiere la cosa Bueno, por lo menos Se queda ahí detrás Conseguimos tres estrellitas Y la partida no se ha dado mal La verdad es que no... No puedo quejarme Han sido, creo, un total de ocho eliminaciones Esa última ahí con la patada Pero es que evidentemente Aquí... A pesar de que estemos en equipo Realmente también importa la supervivencia de cada uno Y más yo que estoy grabando vídeo Pues evidentemente tengo que ir a saco A todo lo que pueda conseguir Lo que pasa es que me ha rayado muchísimo Quien me ha congelado esas veces Porque... No, una maceta no puede ser, tío No puede ser porque estamos en derrotar por equipos Pero... No lo sé Bueno, ocho eliminaciones No está nada mal, la verdad Ya os digo Para lo... El tiempo que tienes para eliminar a alguien Que explotas Que normalmente la gente va en grupo Por... Precisamente por esto Para poder conseguir asistencias Y poder resetear El... El contador de la bomba Que llevas encima, tío No sé Es un modo muy interesante A mí sinceramente me gustaría que lo metiesen, ¿no? Esta serie de modos Para... Bueno, pues para echar unas partidas así Algo que sea diferente, ¿no? Pero bueno Ocho eliminaciones 980 puntos Que oye Para estar con un Super Brains Que... Que realmente Cuanto más daño haces Es estando cerquita Pues no ha estado Nada, nada mal Vamos a ver Qué es lo que ocurre en la siguiente partida Espero que me dejen con los zombies Porque me gustaría Por supuesto Echar otra partida con... Con él Pero bueno, ya sabéis que esto va un poquito A... A la suerte, ¿no? Pero bueno ¿Qué pasa? Que los mapas son grandecitos Y cuando no hay tanta gente Pues se nota muchísimo El tema de los segundos, ¿eh? Pero muchísimo, tío Así que nada Me ha dejado cambiar No sé si esto va a ser bueno o malo A la hora de la partida Fíjate Uff Uff Este mapa para este personaje Va a ser horrible Ya verás Va a ser algo parecido A lo que pasó con el... Con el super... Con el... Me saldrá Con el... Con el piratita 30 segunditos Hay que utilizar esto Para llegar lo más rápido posible Pero tener en cuenta Que los pomeletes Ya van a estar ahí A saco Viniendo por aquí Junto con las mazorcas Seguramente O a lo mejor Han seleccionado otro camino Extraño Pero ¿ves? Mitad del mapa 12 segunditos No puedo hacer nada Del otro mundo Nada Nada Bueno ¡Lol! ¡Lol! ¡Increíble! 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 ¡Increíble, tío! ¡Al límite! ¡Al límite, chaval! ¡Madre mía, tío! Pero me queda ya enseguida Nada Y tengo 52 Voy subiendo de vida Poco a poco Pero... ¡Uuuh! ¡Me he quemado yo! Y la otra mazorca También, tío Y la otra mazorca También Y la otra mazorca También, tío Vaya inicio ¿Por qué he explotado? Pero se acabó De rapacer Bueno, bugs del juego Ya lo sabéis Hay que creerlos Como son, chicos Pero son bugs del juego No sé por dónde ir, tío Voy a ir por aquí Por donde van mis compañeros Por intentar hacer algo Pero es que ya te digo, eh Va súper Pero apuradísimo, eh Con este ¡Oh! Vale, por lo menos La asistencia me la tengo O la eliminación Me la tengo Vale, vale, vale Eliminación la tengo Vale, se han metido en medio Como de costumbre, ¿no? Para no tocar Pa, pa, pa No Venga, vamos Vale, 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 vale Uf Bueno, bueno, bueno Por lo menos Os aseguro que estoy intentando Apurar todo lo que puedo Y acercarme al mínimo Que puedo Para intentar Quedar por encima En el marcador Lo más alto posible Para que quede Bueno, pues para que La partida quede Lo más chula posible, ¿no? Por supuesto Siempre es mi intención Ya sabéis que a mí El tema de mostrar Pues me da un poquito Un poquito igual, ¿no? Lo que importa Es que me lo pase bien Por lo menos Es mi objetivo Me quiero cargar a este Por supuesto No me lo he cargado No me lo puedo creer No me lo he cargado No me he cargado A ese pomelo Pero si era mío Ni siquiera me han dado La asistencia No me he fijado, tío, ¿eh? Fíjate Cinco eliminaciones Y me lo estoy intentando Currar lo máximo posible, tío Pero claro Es que no puedo hacer Realmente mucho, ¿eh? Bueno, por lo menos La verdad es que va a ser así Bastante similar esto, ¿eh? Fíjate Venía con la ulti Pues me la he llevado yo Y eso que le quedaba nada, ¿eh? Le podría haber dado con la bola Y a tomar por saco la rosa Pero bueno Vamos bien La partida es peculiar Es peculiar Pero ya os digo Es que el modo de juego es así Es que no hay más Vale, 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 vale Genial Toma ya Madre mía Eso también va a ser mío Ese va a explotar Así que yo me alejo La gente va explotando por aquí, tío Madre mía Me lo he llevado de lleno, tío No sé cómo va Deberíamos ganar Venga, nos han remontado, tío Qué injusto, tío Pero si estamos Pero Pero si estoy jugando Súper bien, tío ¿Por qué? Qué injusto, tío Qué injusto es esto, ¿eh? Venga, vamos ¡Hola! ¡Me lo he cargado con la cabra! ¡Lol! ¡Me lo he cargado con la cabra, tío! ¡Ja, ja, ja! Nueve eliminaciones Pero nos van ganando, tío Venga, equipo Que vosotros podéis hacerlo bien, hombre 20-18, tío Siempre que grabo Pasa esto, tío Es increíble, macho Es increíble Vale, por lo menos me ha dado tiempo Un poquito más para acercarme Hemos reseteado esto Vale, me cargo a la rosa Voy a por los pobeletes ¿What? 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 No me lo puedo Un 1%, tío ¿Qué le he dado con la bola de energía En toda la cara? Y también a la mazorca, tío Y también a la mazorca, tío ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Es increíble Lo que está pasando En esta partida, tío Es increíble, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡De mi vida, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Este mapa para este personaje Es súper difícil, tío Es súper difícil Mira, un poquito de daño ahí extra No, mira, mira No te caigas Bien Algo, salgo Chicos Madre mía Mira, que no sea porque no lo intento, ¿eh? Que no sea porque no lo intento Pero cárgatelo, hombre Cárgatelo Que lo tienes en el lado, muchacho 31-29 Siempre nos van ganando de 2-3, tío Siempre ¡Ah, qué frustración! De verdad, tío ¡Qué frustración, tío! Me estás haciendo una partidaza Para lo que es este modo Brutalísima, ¿eh? Míralo, tío, míralo ¿Ves? ¿Ves? Los pomelos, tío Los pomelos, tío Te meten el penelocotón Y te bajan Tres invitaciones Que no voy a ir Que no me molestes Por favor Pesadilla Dios mío A ver Cuarta A ver, vamos a ver Ya nos han remontado un montón, tío Ya han empezado con el modo pomelo El modo pomelo roto Y ya está, tío Es que eso tenía que ser Mira, mira ¿Te has dado cuenta, no? Todos pomelos ya ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Todos pomelos ¿Quieres ganar la partida? Ponte pomelete Póntelo Que ganas Póntelo Impresionante, tío Impresionante ¿Te has dado cuenta, no? Para que luego me digan Que no tengo razón en eso Madre mía Y estábamos igualadísimos, ¿eh? En cuanto se han empezado a poner pomelos Diez puntitos de diferencia extras Y me caigo yo Bueno, por lo menos me he caído aquí ¿Pero sabes qué pasa? Que no tengo tiempo suficiente Para cargarme alguno A no ser que esté muy tocadísimo ¡Oh, asistencia! Me mete el pelo en el locotón Le doy ¡Madre mía, tío! Le da el tornado Le he atacado Le he dado con la bola Y aún así ha sobrevivido, tío ¿Por qué el juego es tan injusto, tío? ¿Cuando quiere? Venga, va Fíjate Está en una partida Súper entretenida Súper equilibrada Y nada Ya llega la gente En plan aquí abusando de la vida Y pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Ya está Lo que tiene que pasar Que la gente No sabe jugar con cosas Que no están rotas ¿Ves? Menos mal Por lo menos, tío Yo me siento súper orgulloso De cómo está saliendo esta partida, tío Porque está saliendo súper bien A nivel personal, ¿sabes? Súper bien, tío Estoy jugando bien Estoy intentando irme por donde pueda ¿Vale? Haciendo daño Consiguiendo asistencias Dentro de lo que cabe, ¿sabes? Pero ya lo habéis visto La diferencia, ¿no? Está una partida Súper entretenida, tío Y se ha tenido que fastidiar Por esto Míralo Bueno Pero por lo menos Hay bastante más mazorcas, ¿eh? Las cosas como son Y conseguimos una estrella arcoiris ¡Mira! Conseguimos el trofeillo De lujo De lujo Pero bueno Me ha gustado Porque la partida ha sido Bastante interesante Para mostrar el personaje Si es verdad Que no estábamos En las mejores condiciones Pero así Ha salido una muy buena Partida, tío Con muchas eliminaciones Y bueno Dentro de lo que cabe Pues no ha estado Nada mal Sinceramente No ha estado nada mal Muy contento con el resultado Sinceramente Que es al fin y al cabo Lo que importa, ¿no? Lo que pasa es que, claro Poquitos jugadores En un mapa Muy grande Pero 14 eliminaciones Ya os digo Los personajes de fiesta Por lo que noto Son exactamente Iguales Que los normales Yo los veo Super iguales O sea Realmente ninguna Ninguna diferencia palpable Pero me ha gustado La primera la hemos La primera la hemos ganado, ¿verdad? Ojo, es que ya ni me acuerdo Tío, ahora mismo Sinceramente Pero bueno, chicos Hasta que el episodio de hoy Espero que os haya gustado Os ha sido Por favor No dejes entrar al botón Me gusta Justo abajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao